muy buenas a todos chicos soy jayton gamers y bienvenidos a la parte número 12 de super night 64 de green star bien en este vídeo vamos a estar continuando con el mundo que nos toca que bueno en realidad no es un mundo es más bien un nivel de secretas de estrellas secretas secret de estar que es lo que tenemos que hacer en el vídeo anterior hemos hecho un nivel de bowser y hemos metido nos hemos metido a un lugar como éste ya hemos terminado en el vídeo anterior también el nivel mundo mundo número 5 lo hemos culminado en el vídeo anterior y bueno ya de esto también tenemos completado como pueden ver bien tenemos que hacer ahora estrellas secretas eso es en esta puerta la cual hemos visto en el vídeo anterior y solamente me he enfrentado a bowser no he terminado con este nivel así que vamos a hacerlo otra vez vale esto no lo puedo hace como dos semanas de este juego prácticamente en grabar grabar hace hace un rato que no grabo tampoco hace como tres o cuatro semanas que no grabo así que estoy completamente frío y aparte hoy ya estoy totalmente manco saben qué saben por qué no porque recién me levanto vale y ahí se nota no el primer salto en la frente o sea la primera de la frente fue de mermica y me caí ahí no estoy haciendo mal porque no me deja ver la cámara vale quieto 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 estamos vale vamos a agarrar esta moneda está la primera bien vamos ahora a pasar para allá ok vamos a ir con calma con mucho cuidado a ver si logramos pasarlo vale acá era así volvemos pegamos el salto y nos enganchamos pero no se pudo vamos a darle vuelta ahí ahí ya estamos listo ahora sí una vidita vale acá tenemos para bajar tenemos esta moneda es la segunda cuando sea una parte peligrosa voy a hacer un ser desde ok de momento vamos a seguir tranquilitos acá atrás está la tercera vale la tercera en la moneda roja y bueno tenía que decirles otra cosa este nivel tiene tres estrellas secretas ok son tres estrellas las que tenemos que agarrar acá la primera que está la que estamos haciendo que es la moneda roja la segunda es una que está oculta y la tercera es la que está al final de todos no sé si recuerdan que en el vídeo anterior hemos visto hemos visto la estrella a lo lejos acá voy a hacer voy a empezar con los mistakes porque esta parte es muy peligrosa y es muy peligrosa esta parte creí que llegaba vale ok ahí ahora acá acá estamos listos no me quiero morir tantas veces quiero pasar ha sido logró seguir con mucho cuidado la cámara nunca ayuda quiero que se quede a un lado y no se queda la etiqueta cámara chota no se queda porque quiero que se quede mirando para el lado que tengo que ir y si no lo hace es como que va con esto mucho mejor vale la cuarta moneda está acá arriba tenemos que hacer como armé ahí y acá está la puerta ok bien acá está la cuarta moneda vamos a buscar la quinta la cual está si no me equivoco después de estos mil balas que tenemos acá y ahí y ok me quedo acá voy a hacer pero estoy acomodando la cámara y mirando bien al frente a las plataformas porque no quiero carla vale aunque la he cagado siempre este juego pero mira que no se queda acomodada la cámara simplemente queda así vamos a tratar de de intentar pasar ok sin morir lo menos posible puta madre lo primero que diga lo primero que pasa si me caigo de vuelta dios y voy me caigo y no juego esto salió hace dos semanas y estoy totalmente manco encima que siempre he estado manco en este juego dios no está el culo años mío son un cáncer estas plataformas ya y ahora se hará y no la madre siempre me pasa mismo por confiarme al final no lo hago un lado bien como debe ser que me estoy nada porque si no 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 pasó ya es mejor así la transforma de mierda vale vamos con la siguiente ok vamos a pasar acá vamos a ir acá de nuevo a no estoy subiendo una casa con su vida y esta puede ser también una parte jodida muy bien se ve este y ha sido logró ok lo logré vale llegué acá de primera vale acá está la bueno en el vídeo anterior no agarré esta moneda esta fue la moneda que me faltó la que estaba arriba así que bueno vamos a ver si la logró ganar casi me aplasta el tuoma y pero si logro subir de esta forma listo perfecto y acá está la quinta moneda hoy es la que no pude agarrar en el vídeo anterior no sabía que estaba ahí sinceramente no sabía ahora lo sé porque bueno he jugado el nivel para ver dónde estaban las monedas que me faltaban y era eso solamente era esa ok solamente es esa la moneda que nos falta vale vamos a ir despacito acá vamos acomodadas y la mario y acá lo que voy a hacer es un golpe y caer en la en la plataforma pero si te deja también no a genial y seguido y no arregla la jodida moneda ok listo es jodido hacerlo es jodido pasar por ahí también pueden hacerlo con este botón que tenemos acá y se activa esta plataforma pero a mí no me resulta más como de la otra forma arriesgándome con el walkie vale vamos a ir acá podemos hacer esto lo siguiente no lo que pasa por el costadito sin que nos hagan daño los mil balas eso es lo que quería decirle y casi me como uno genial me electrocuto vamos a ir despacito y vamos a pasar para este lado voy a despacito porque no la quiero cagar del todo ya la he cagado pero no quiero cagar la de vuelta vale es por eso que voy sumamente despacio porque soy así soy totalmente manco y quiero tratar de hacerlo lo mejor posible vale vamos a ir ahí no 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 me va a tener esa medida yo creí que me iba a sacar vida ahí pero bueno si no me saca vida mejor bueno ahora sí voy a hacer aquí mejor creo va a ser mejor si va a ser mejor vale acá nos faltan dos monedas no tenemos todos 46 perfectos están todas hasta ahora acá está la séptima voy a un semestreo de 1 genial de vuelta mira que voy a cada partida más más rápido no quiero hacer eso mario por favor 1 2 también el salto no hace tres saltos 1 2 3 y no sé no se deja mario no se deja bien con jugo y un cojino a 1 2 3 la sexta séptima quería porque está la técnica y tocaría ahora la octava que es la más fácil literalmente es la más fácil la que tenemos que asumir por acá acá tenemos simplemente que pasar así e irnos para acá atrás que bueno hasta la última manera y la estrella sale detrás de la columna ya no había anterior me arriesgue a meterme en esta cueva creciendo que hace el método de vuelta creciendo que acá iba a haber un perfil mario por favor a tomar la obra ya hay creciendo que en este camino iba a tener más caminos para ganar pero no hay en simplemente es la batalla contra bowser vamos a ganar la estrella ya la número 41 vale esta es la estrella número 41 primera estresa secreta de este nivel pero se dan sur sol 3 creado ya esta es la estrella número 41 36 vamos a guardar ahí y bueno ha dado también de un semestay ya tengo esta esa estrella ahora me voy a centrar en la estrella que está oculta que no sé si lo dije en este vídeo porque este vídeo es la segunda vez que lo estoy haciendo porque la primera me salió horrible me salió mal el vídeo y bueno lo estoy haciendo otra vez y bueno la no 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 pero que entramos de vuelta con esta entramos de vuelta ya entramos acá y acá o el ser este ahí así no tengo que estar haciendo todo este recorrido otra vez ya es fijo y a la cámara nunca ayuda la cámara jamás ayuda es horrible en este juego ya no saber ahí me quedan como ahí a los 6 caminos y me faltó no se engancha perfecto no se engancha porque ahora sí no acaba una vida y bueno vamos a ir directo el grano de la estrella que toca acá es pasando estos desechos tóxicos ok vamos ahí vamos a acomodar para allá voy a hacerse en este y porque la verdad me jode un huevo esta parte pero acomodarlo más o menos es horrible esta parte un cáncer no está en este y 12 ya ok listo pase listo a donde se me esté acá y bueno acá tenemos que irnos no estoy seguro porque parte es más cómodo lo que puede ser por acá la verdad no así no era era para la pared del fondo así volvemos llegamos y ahí el salto y listo acá estamos bien la estrella que todo acá vamos a girar la cámara ok vamos a girar la girarla girarla y ahí pueden observar la estrella ahí está la estrella oculta de esta forma fue como descubrí esta estrella girándome la pantalla ok la estrella se encuentra acá voy a hacer un sub-state voy a acomodar la cámara más o menos para ver dónde caer vale así lo si lo logro hacer sí creo que es lo mejor y unos por ese lado y bueno acá se encuentra la estrella ahora la cosa es ahorrarla bueno la vista y detrás de la pared la he agarrado esta es la estrella como les he mostrado ya estaba bueno creo que es el nivel no no es más bien las empresas más bien el nivel que se llama así ok ya tenemos dos de tres estrellas que hay en este nivel vamos a hablar la última bueno y ahora tenemos que irnos hasta el final si vamos a recorrer todo el nivel otra vez vamos a ver si lo puedo hacer lo más rápido posible y esto porque no lo hice en el vídeo anterior simplemente porque estaba jugando improvisado y el tema de jugar improvisados siempre me quita un montón de tiempo no sé qué está haciendo mario quiero hablarles de cosas y siempre me jode si tengo las dos las dos de esa verdad perfecto como le decían cuando grabó y habló al mismo tiempo como que uno se raya no como que no se puede concentrar bien a la hora de hacer las cosas hablar y hacer todo a la vez es difícil es es difícil centrarse en una cosa y hacer las dos cosas a la vez es complicado vamos a quedarnos a cape ahí con el cartel creo yo ahí ok qué buena la es la primera agarra la visita ya que está de frío aunque no me sirve de nada porque yo estoy haciendo siempre y bueno la vida es como que pasó tres kilos y vamos a ver si logra hacer esto de una no creo pero mira voy a intentarlo jaja lo hice la primera que buena y bien uno si no intenta no lo logra bueno vamos ahí y está la parte jodida esta parte es sumamente jodida falta de estas plataformas de mierda son muy troll estas plataformas o sea el tema de calcular el salto de otro vale no me la creo esto también dice la primera no me la creo vale y vamos a saltar esto vamos a saltar acá vamos a saltar aquí vamos a saltar gracias vamos a saltar aquí vamos a saltar a la cámara más bueno no podía hacer todo perfecto ok bueno en la segunda ni tan mal ok esta parte también no es tan tan complicado bueno me tiene que comer y esto sería la mejor parte de esa parte para pasarla por el costadito recuperamos la vida que hemos corrido vamos así por acá bueno acá pero un salto grande y ya estoy viendo la estrella que nos falta no sé por qué no sea porque nunca llegan esta parte vale ahora que necesitaba su bien o sea del otro cuando necesitaba subir acá de una energía y ahora lo hace hace de una genial mario vale llegamos al objetivo vamos a acomodar la cámara ahí y la estrella es esta que está ahí al fondo bien cómo se agarra esta estrella está muy lejos pueden ver acá tenemos todo eso que supuestamente yo creí que teníamos que subir por ahí pero no no es necesario vale acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tener carrera desde acá y si vamos a hacer eso vamos a saltar vamos a acomodar la cámara quiero que quede mirando al frente mario ahí y lo que voy a hacer es lo siguiente save state no sé si me esté de vuelta pues no sé si lo hice y acá así ahora no sé si sea sea sobraísima wow yo creyendo que no diga sea ok ahí está y esa es la última estrella de este nivel lo cual sería completar este mundo con esto tenemos tres estrellas secretas más ya tenemos un total de 8 y como pueden haber visto mario tiene una llave cada vez que salió agarrando las estrellas bueno las estrellas tienen la llave esta llave es para esto así es para el cohete como lo sé porque bueno como le dije ya he estado practicando con el nivel o sea no lo jugué todo o sea solamente fue para saber qué es lo que me faltaba como pueden ver ya creo que no queda nada más acá hay corazoncitos hay puertas hay tuberías en un minuto flotando tenemos puertas las cuales ya hemos hecho ya hemos agarrado ya hicimos todo acá prácticamente así que lo que tenemos que hacer acá es entrar acá sin más si está mario mete la llave en un lugar que no es que no sé por qué se pone a un costado que fue bien raro eso y bueno acá mario abre la puerta bienvenido al nuevo mundo y esto sería la siguiente parte del juego no la parte que toca no bien acá tenemos que cuál es la tubería el lugar no tenemos comentarnos pero quiero conocer un poco este lugar porque ya que tenemos una tubería y no sé si será el mundo mundo 7 por el 6 hace cuál es el 6 está vendiendo acá con los buques ese es el nivel 6 tenemos hacia una puerta más con llave no sé cuántos niveles hay que hacer acá supongo que tres creo yo no sé estoy tratando de conocer el nivel ok porque ya esta parte no la conozco no conozco el lugar si yo quiero conocer se aparece habiendo ahí abajo que es que si es un cartel no parece bueno que tenemos la puerta de box aunque supongo que eso será los últimos niveles la verdad no tengo ni idea pero es el cielo rojo wow pero es el cielo rojo que es es el cohete con esto podemos regresar yo estaba diciendo que es eso rojo que tiene ahí en la cara de boxer claro es el cohete y bueno chicos tengo 20 minutos ya hicimos todo acá voy a estar dejando este vídeo acá y voy a estar continuando con este mundo ya hago el cv esté acá y este mundo esta parte no vamos a hacerlo en el próximo vídeo parte número 13 de súper 9 74 de green star en este vídeo solamente hicimos esto agarrar las bueno las estrellas estas que tocaba y ya no voy a hacer más más en este nivel por ahora así que simplemente voy a estar centrándome acá y ya vale me parece curioso eso por eso lo estoy enfocando y nada espero haya gustado dejen su like suscribanse activen la campanita para decir con las notificaciones de camión no lo que suene canal recuerden que la descripción de cada vídeo siempre tienen todos en la frente de la red social es tanto mi twitter mi disco y me estoy en el sistema general y si me conmigo si ustedes lo están en el siguiente vídeo como le digo parte número 13 vamos a estar comenzando con el mundo número 6 de una vez y bueno vamos a ver qué es lo que nos espera en este juego si no me equivoco este juego son 15 mundos si no estoy mal así que nada espero les ha gustado y nos veremos cuando sea el momento en la siguiente parte número 13 de superman 64 de green star pero nos ha gustado y nos veremos cuando sea el momento adiós y 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